Hola, bienvenidos a Diario Enfermero, con un ministro de Sanidad en funciones que se burla de la enfermería restando importancia a las consecuencias que para la sanidad española puede tener la aplicación del Real Decreto de Prescripción Enfermera, con una profesión levantada en armas contra una norma que conculca la ley del medicamento y traiciona los acuerdos firmados por médicos y enfermeras en la Moncloa con el propio presidente hoy en funciones, Mariano Rajoy, con varios consejeros autonómicos sumándose a SADCE y Consejo General de Enfermería presentando recursos ante el Supremo para impedir la aplicación del Real Decreto de Prescripción y otros tantos consejeros exigiendo un consejo interterritorial monográfico que lo paralice, la situación no puede ser más desoladora. Esta es la opinión del presidente de los enfermeros españoles. De los 17 consejeros de comunidades autónomas, 12 no pertenecen al Partido Popular y ya los 12 han manifestado su repulsa al decreto y su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo, además de los dos protagonistas, Consejo General y Sindicato de Enfermería SADCE. Partidos políticos nos han apoyado el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, UPyD, Nacionalistas, Vascos, PNV, Convergencia, es decir, todo el arco parlamentario nos ha apoyado durante todo este proceso y ahora ya nos están manifestando su apoyo nuevamente. Bueno, yo estoy seguro, vamos, esto lo digo con absoluta seguridad de que este decreto se va a modificar, no puede ser de otra forma, es inviable además tal y como está. El día 20 de diciembre las urnas han dicho algo muy importante del Partido Popular. Ojalá que no haya que repetir las elecciones generales, pues entonces me temo que van a decir muchas más cosas todavía y la profesión de enfermería tendrá que decir muchas cosas. Pues así están las cosas. Ahora otros asuntos que destacamos en nuestro habitual sumario. Colegios de enfermería y delegados sindicales de SADCE respaldarán a todas las enfermeras en su ejercicio profesional tras la publicación del decreto de prescripción que limita sus funciones. Humanizan el hospital y mejoran el estado físico y psicológico de los pacientes con musicoterapia. Reducen listas de espera de pacientes cardíacos con marcapasos gracias a las consultas de enfermeras expertas. Javier Moro, autor de A flor de piel, cuenta a Canal Enfermero el papel protagonista de Isabel Zendal, considerada por la OMS la primera enfermera de la historia de la sanidad pública. Como decíamos al inicio de este informativo, el Real Decreto de Prescripción Enfermera, con recursos presentados para su paralización por el Consejo General de Enfermería, SADCE y varias comunidades autónomas, empieza a ser un quebradero de cabeza para los gestores de la sanidad española, Ana. Para proteger a los gestores y a los enfermeros y enfermeras que pueden ver gravemente comprometida su seguridad jurídica y profesional en el ejercicio cotidiano, Consejo General de Enfermería y Sindicato SADCE ya han preparado la información y los instrumentos que estarán a disposición de los enfermeros. Van a recibir en los próximos días, van a recibir ya instrucciones tanto de los delegados de SADCE como de los colegios provinciales de enfermería para que sus derechos estén perfectamente protegidos, donde se les va a dar incluso algunas instrucciones escritas de cómo se tienen que dirigir a la dirección gerencia del centro, a la dirección de enfermería para salvar la responsabilidad de la enfermera. Y además van a tener todo el apoyo de los delegados sindicales de SADCE para que si son llamados o se les intenta obligar a realizar aquellas actividades o funciones que la ley les prohíbe, que este Real Decreto les prohíbe inmediatamente, sea la sección, el delegado sindical y el colegio profesional que inmediatamente se pongan a su disposición para protegerles. No se va a permitir que se obligue a nadie a hacer lo que la ley le prohíbe hacer. Y además, no hay que olvidar que la póliza de responsabilidad civil solo cubre aquello que la ley ampara como competencia profesional. Por tanto, al haberse nos quitado estas competencias, si una enfermera realizara estas funciones, estas actividades, estaría fuera de la ley. Por lo tanto, en el supuesto de que tuviese la desgracia de un siniestro, estaría sin cobertura, estaría en una situación de una debilidad tremenda, cosa que nosotros, vamos, no podemos permitir de ninguna manera, tenemos que proteger a nuestras enfermeras total y absolutamente. Por tanto, deben de quedar totalmente tranquilas, tienen todo el apoyo y toda la fuerza de la organización colegial, del Consejo y los 52 colegios y de SADCE con toda su infraestructura nacional. Y nos tienen a su entera disposición las 24 horas del día. Para el ministro de Sanidad en Funciones, Alfonso Alonso, la situación es bien distinta. De hecho, ha rechazado celebrar un Consejo Interterritorial monográfico como le han pedido ya siete consejeros de Sanidad. El ministro en Funciones no teme nada porque la enfermería, ahora en su opinión, está mejor que antes. No, yo no temo nada. Nosotros lo que trabajamos es para ayudar y, por tanto, para mejorar la situación de los profesionales de la enfermería. Creo que su situación, objetivamente, es mucho mejor que antes. Desde el punto de vista de la cobertura legal y, por tanto, también de su seguridad a la hora de poder desplegar, desarrollar su trabajo. Tienen abierta la puerta para poder obtener una acreditación y, por tanto, para poder realizar la labor que vienen realizando de cuidados a los pacientes de una manera perfectamente segura. Este es el objetivo. Y, por tanto, hoy su situación es mejor que la situación que tenían antes desde el punto de vista de su protección profesional, que es lo que a nosotros y de su desarrollo profesional. Desde el Consejo Internacional de Enfermeras, el CIE, no se entiende que ningún gobierno del mundo pueda legislar en sanidad sin tener en cuenta la enfermería y menos aún en lo que respecta a la prescripción enfermera, una acción que consideran eficaz y beneficiosa para los sistemas sanitarios. El gobierno, o cualquier gobierno que no apoye la prescripción enfermera, tiene que rendir cuentas ante los ciudadanos y explicar por qué no están tomando decisiones políticas que, en primer lugar, son buenas para los ciudadanos y, económicamente, son eficaces. Sin derecho a prescribir, únicamente podremos desempeñar una parte de la transformación. Por lo tanto, lo necesitamos. Necesitamos dedicar tiempo a esta cuestión y estoy seguro de que el Consejo General de Enfermería tiene plena capacidad de trabajar con otros profesionales de manera que las enfermeras reciban esta seguridad. Se trata de trabajar en equipo, al fin y al cabo. Hablamos ahora de nombres propios como son los de Isabel Zendal y Javier Moro. Isabel es el nombre de la primera enfermera de la historia en misión internacional y es gallega. Javier es escritor de libros como A flor de piel, última novela en la que el ganador de un premio planeta, glosa la vida de esta heroína española prácticamente desconocida en nuestro país y gracias a la cual se pudieron salvar millones de vidas en América y Filipinas luchando contra la viruela en los albores del siglo XIX. Hemos hablado con Javier Moro en el programa Entrevista con, que ya podéis ver aquí en Canal Enfermero. Esto fue una quijotada, digamos. Vamos a salvar el mundo. Y fueron con muy pocos medios, en un barco, con 22 niños de los orfanatos de España y acompañados por una sola mujer, Isabel Zendal, que hoy en día está empezando a ser reconocida como la primera enfermera hispana de la historia. Digo hispana porque, aunque era gallega, ella acabó en Puebla, cerca de México, y no regresó a España. Y ella fue un personaje absolutamente clave que yo he podido recuperar para la historia porque no sabíamos ni cómo se escribía su nombre. Había 11 versiones distintas de su nombre. Y gracias a la colaboración de un amigo periodista, Coruñés, pudimos localizar un papel donde hablaban de ella, de sus padres, y la pudimos situar en el ambiente donde ella creció, que era la Galicia rural empobrecida de finales del siglo XVIII. Y esta mujer fue absolutamente determinante en la expedición porque sin ella no había niños y sin niños no había expedición. Y es reconocida por la OMS como la primera enfermera en misión internacional de la historia. Ahora, el profesor Tuels, el catedrático de vacunología de la Universidad de Alicante, también ha creado un premio Isabel Zendal. Yo creo que es hora de que recuperemos a nuestros héroes y que les pongamos en el lugar que la historia les merece. Y acaba siendo una heroína en Isabel Zendal. Es nuestra Florence Nightingale. Y lo que es una pena es que sea tan desconocida en España. Porque la manera en que ella se ocupó y defendió a estos niños cuando llegaron a México y los pusieron en un hospicio que era peor que el hospicio del cual habían salido en la Coruña, eso a pesar de las recomendaciones del rey de España, es absolutamente ejemplar. Todo su comportamiento es siempre ejemplar porque ella es una mujer recta y es una mujer dedicada en cuerpo y alma a que los niños que tiene bajo su cuidado estén lo mejor posible. Y como decía antes, ninguno se le murió. Y transportó, a lo largo de los años que duró la expedición, transportó 22 niños por el Atlántico y 26 mexicanitos por el Pacífico. ¿Por qué llegaron hasta Filipinas? Estuvieron vacunando en América de Texas a Santiago de Chile. No pararon de vacunar. Y no solo vacunar, sino que enseñaban a vacunar, por lo cual se replicaba el sistema. Y así fue como, al fin y al cabo, en América Latina, fue el primer lugar donde la vacuna empezó a... donde la viruela empezó a disminuir. Fue en América Latina y fue a causa de la expedición. Sastres musicales. Así les gusta llamarse a un grupo de profesionales de la música que hacen de cada nota una pequeña medicina que reparten entre adultos y niños hospitalizados. Hablamos de musicoterapia, una alternativa indolora que, orientada por las enfermeras, complementan los tratamientos más complejos. Sí, es más como si fuera tu cumpleaños, que la gente te regala regalos, les pides lo que quieras. Así vive las sesiones de musicoterapia de cada viernes, y BIE, una niña de 13 años que pasa largas temporadas ingresada en el Hospital La Paz de Madrid. Las sesiones son muy variadas, pues dependen de la edad y de las necesidades de cada niño. Nosotros somos lo que me gusta a mí llamarlo como sastres musicales, ¿no? Vamos específicamente, y lo que necesita cada uno, a su medida, vamos tomando medidas, y lo que ellos necesitan, musicalmente, se lo damos. Tanto de estilos musicales, como emociones, que se puedan trabajar como temas o grupos que quieran ellos que les gusta, y a partir de ahí, por ejemplo, le cambiamos la letra a una canción que les gusta, para que sea personalizada, y que no sea simplemente que cantemos o toquemos un tema que a ellos les gusta, sino que también ellos puedan poner de su cosecha, como con su experiencia, lo que están viviendo aquí, lo que se siente, un poco, es muy amplio. Cargadas con los instrumentos, guitarras, flautas o maracas, llegan al hospital. Son una musicoterapeuta de la Fundación Musicoterapia y Salud y dos alumnas en prácticas del Máster de la Universidad Autónoma de Madrid. Al llegar al control de enfermería, lo primero es conocer a qué niños tienen que visitar. Principalmente el equipo de enfermería es el que nos guía y nos orienta y nos dice las necesidades que tiene cada uno de los niños, a los que tenemos que ver. Relajan al niño, entonces nosotros es más fácil acceder a él, trabajar con él y los cuidados siempre con un niño relajado, contento, tranquilo. Es más fácil de hacer, claro, por supuesto, aparte la alegría un poco que transmiten cuando vienen ellos. Y luego para intentar actuar con el niño, porque participan padres, niños, ellos, nosotras, y se hace un poco el vínculo también entre todos. Así ha pasado en el caso de Lourdes, un bebé de apenas cinco meses que lleva más de tres ingresada a la espera de un trasplante de hígado. Y ella al principio pues como que se volvió muy desconfiada. Claro, como de repente venía gente que en el fondo le venía sonriendo, pero enseguida le pinchaba, no le hacían alguna cosa, pues no sabía muy bien de quién fiarse, de quién no, y al final acabó refugiándose en no confiar en nadie. Que ahora cuando entran las enfermeras, de primeras le sonríe. Luego ya si le hacen alguna perrería, como dicen aquí, pues claramente llora o reacciona, pero que de primeras no pone esa barrera que antes en cuanto venía un desconocido se ponía llorar. Fuera enfermero o no, pues porque ya no sabía lo que iba a pasar. Y ahora ya al revés, de primeras está bien hasta que ya le hacen lo que le haga llorar. Este proyecto de musicoterapia lleva en marcha más de 12 años. Se inició en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y fue ampliándose progresivamente a oncología y cirugía pediátricas, así como por la unidad del dolor y los cuidados paliativos de adultos. La enfermería va ganando espacio en la atención a los pacientes con cardiopatías. Una consulta de enfermeras entrenadas en el manejo de dispositivos electrónicos como los marcapasos no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que además contribuye a reducir la lista de espera. Lo hemos visto en el Hospital de Fuenlabrada. Bueno, Joaquina, vamos a revisarte el marcapasos. ¿Qué tal has estado desde la última vez que te vimos? Muy bien, lo único que llevo es que cada vez que se lo acercaré en el rabia me canso un poco yo. ¿Pero por fatiga de pecho o por problemas en las piernas? ¿Tú qué crees que es? ¿Un poquito de todo? Y notas fatiga, ¿no? Que te ahogas un poquito. Vale, bueno, pues vamos a empezar a ver la revisión. Nieves y Elena son las enfermeras encargadas de revisar los marcapasos y los holter implantables en el Hospital de Fuenlabrada. Formadas durante más de un año para esta tarea, ambas reconocen que esto supone un paso al frente en el desarrollo del equipo enfermero del centro madrileño. Durante un año nos estuvieron preparando, primero una formación teórica y luego la formación práctica. Estuvimos seis meses haciéndolo nosotras, lo que hemos hecho ahora, pero delante del cardiólogo. Entonces, una vez que vieron que ya lo podíamos hacer prácticamente nosotras, ya nos dieron las autorizaciones previas, pues para poder dar nuestra nota de enfermería, para poderles citar. Se les ha encargado ya definitivamente el responsabilizarse, la revisión, la monitorización de todos estos pacientes y eso ha supuesto para ellas un incremento de su nivel de conocimiento, de su satisfacción personal y a nivel del grupo, pues una mejor integración y a nivel de los pacientes mantienen la misma seguridad, la misma cercanía que se venía haciendo anteriormente. Gracias a esta nueva consulta, las enfermeras conseguirán reducir la lista de espera debido a que el cardiólogo puede estar revisando a unos pacientes y ellas a otros, mientras que antes debían hacerlo juntos. Nosotras nos encargamos de los marcapasos y una cosa que se llama los holter implantables y mientras tanto ellos en la consulta de al lado revisan los DAIS. Entonces, bueno, en una mañana, lo que hacíamos antes compartido, podemos citar a más pacientes porque él tiene su agenda, nosotros la nuestra, aunque estamos siempre en unión, pues si tenemos algún problema poder consultarles, pero podemos, claro, que no se demore tanto las citas, porque podemos citar a mayor número de pacientes. Tratar al paciente desde el día que se les implanta el marcapasos es uno de los objetivos principales de estas enfermeras, que toman contacto con ellos y les ofrecen sus cuidados para cualquier complicación que pueda surgir. Muy, muy, muy contenta, de verdad, porque no me puedo cajar. Y si me cajara, todavía me entiendo. Lo bueno de esta consulta es que nosotros vemos al paciente desde que ingresa. Cuando ingresa desde el implante, nosotros estamos en contacto con ellos, porque a las 24 horas del implante, que nosotras no estamos durante el implante, a las 24 horas que están en implanta les bajamos ya a consulta. Nosotras les hacemos las curas hasta que se quitan la retirada de las grapas, nosotros ya tomamos contacto, les damos nuestro teléfono por si tienen algún problema, les damos las citas. Entonces, bueno, es que les estamos viendo desde el minuto cero que se hace el implante. Las imágenes que vais a ver ahora son las ganadoras mensuales del concurso Fotoenfermería que por primera vez organiza el Consejo General de Enfermería. Son vuestras fotografías las que habéis querido compartir con nosotros y gracias a las cuales algunos de sus autores van a llevarse fantásticos premios. Y es que de entre todas las que vais a ver saldrán muy pronto las ganadoras absolutas. Momentos de vuestro día a día en el hospital, en las consultas o en urgencias, lugares que habéis conocido viajando y paisajes de películas son algunas de las cosas que habéis capturado con vuestra cámara. Gracias a todos por participar y mucha suerte en la final. Gracias a todos por participar. Gracias a todos por participar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.